Del fondo, la salida del conjunto uruguayo, bien por Rochet, bien por el chino otra vez, Bentancur y Coate que lo fueron a saludar y justamente el Seba con la pelota, balón por la derecha para el Guillo Varela, aguanta el número 13 y toca para Federico Valverde, intentaba el número 15, en la marca está Jordan Ayo, en la marca está Jordan, bien Facundo, ahora toca la pelota rápidamente Valverde, por la derecha para Darwin que se tiró por aquella punta, Darwin con el envidio pasado, solo Luis, solo Luis, solo Luis, ¡Sí papá! ¡GOL! 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 ¡Dímelo mal! ¡Gol! 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 No lo voy a hacer el concho ¡El concho! ¡Jorge Andrés Rascadeta! Si tú en mi chocas te dicen que tienes que jugar Es porque tienes que jugar papá El concho apareció por el segundo palo Empujando la pelota Excelente jugada de Suárez Excelente jugada de Luis Enganchando el área La pelota al medio ¡Y el concho va a Rascadeta carajo! El gol más lindo que me tocó gritar ¡El gol que viste grita con más ganas! ¡Me importa un carajo quedarme sin garganta 26 y medio! ¡Uruguay 1! ¡Gana 0! ¡Que te voy a saltar tiempo ahora papá! ¡El concho! ¡Ya se anda Rascadeta de Pablo el sello al gol! Bueno, se hizo justicia Por fe ya se hizo justicia ¡Carajo! Tremenda jugada de la selección uruguaya Recuperando, yendo a presionar Primero en la recuperación de Pelistri Suelta para Darwin Luña Que se colocó por el sector derecho El centro pasado Bien suavece Primero en la pausa El enganche remató Fue bien abajo el golero Pero en el segundo palo apareció el hombre Que pegamos casi los 3 millones de uruguayos George Ander Rascadeta La inventiva del 10 Siempre bien posicionado ¡No era Uruguay! ¡Se viene otro Pablo! ¡Va por el segundo! ¡Busca más! Es el rebote Suárez al medio Termina sacando Trabajemos la garganta A menos del 50% ahora Con paciencia Con tranquilidad Valverde Valverde y el pase Con Pintancur Pintancur y la pelota Por el Ibera Por el fondo del Mati Saliendo con Cubatis Aguanta el 19 Espera Mira y toca rápido Con Josema Josema y el pase al medio Con Valverde Aguantando el número 15 Valverde y el pase al medio Con Pelistri Ahí va el foco que se manda Levanta para Darwin Busca a Suárez Ahí va el 9 ¡El cocho solo le pega like! ¡Pintancer! ¡El cocho! ¡El cocho! ¡El cocho de Nueva Berlín! ¡El cocho del interior! ¡El cocho de Nueva País! ¡El cocho de los chistes! 31 minutos y medio De Arrascaeta Haciendo lo que hace en Flamengo Yendo, arrastrando marcas Desde una banda en medio Remate cejado, imposible para sí 31 minutos con 50 La justicia está en nuestro lado, Daniel Que mató del asado que quiera Uruguay 2, gana cero Otra vez el Concho, otra vez Giorgian Otra vez el hombre que pedíamos todos La calzada entra, la puso abajo Uruguay marca el segundo 32 minutos, el 10 nuevamente Gastón le pone el sello global Bueno, la verdad que se está impartiendo Justicia, cuando el jugador dice Que está bien, cuando el jugador se siente En sintonía, cuando el jugador viene contento Porque fue importante en un título tan importante Como la Copa Libertadores, donde hay figura Donde lo quieren casi todos los Hinchas de Flamengo Se impartió justicia, pidió la titularidad Y ahí la tenés, dos huelazos, dos pepinazos Muy buena lectura de Arrascaeta Siempre yendo al espacio, porque suena Se arrastra marcas, el igual que el Darwin Núñez Que pase de Luis, que pase del capitán Es una cosa que a mí me enerva Cuando el 9 anda bien Al 9 también tiene que jugar Le puso la pelota para arriba Lo de Arrascaeta ya no tiene precedentes Que pedazo de oro acabas de hacer Uruguay 2, Corea Perdón, gana cero Empasta Corea con Portugal Y que me importa, gana la Celeste Vamos arriba Muy bien, muy bien el Giorgian La verdad, por favor Era el hombre que tenía que entrar Era el hombre que pedía titularidad En el equipo Por favor Muy bien los 3 Pero muy encendidos los 9 que tenemos hoy El pase de Pelistri El pase de Pelistri A Darwin Núñez Como abre de cabeza enseguida Y la inteligencia La jerarquía Lo hablábamos recién De Lucho Suárez De primera Por arriba del zaguero Y Giorgian Arrascaeta Le puso la frutilla A la torta Definiendo de volea Ahí vemos la repetición Como lo decíamos recién De primera Lucho Y de volea Ese derechazo Nada para hacer para el guardameta Tremenda definición de Giorgian Tremenda definición del número 14 del Flamengo Excelente Uruguay tenía que ganar Y acá está Sacando 2 goles de diferencia En menos de 35 minutos del partido Pablo Cocho de mi vida Cocho de mi alma Cocho te amo Hasta el último de mis días Sabelo Tenerlo presente Se lesionó Se lesionó Rodrigo Bentancur Mirá vos lo que es esto Mirá que increíble Esperemos que no sea nada Esperemos que no sea nada Por favor Porque para los octavos de final En caso de clasificarlo Necesitamos Más firme que nunca Al tipo que jugó De la mejor manera Contra Corea El otro día Que jugó De la mejor manera Contra Portugal Siendo el MVP De nosotros Y que hoy venía siendo También un partido bárbaro En 34 De la primera parte Soledad Vázquez Tenía mensajes No Hay mensajes Pero tengo consulta O ¡Más firme! El otro día Que jugó El otro día Que jugó El otro día Es un partido De la segunda parte Se lesionó